Me bloqueo de Whatsapp, me dijo idiota y si soy un idiota porque sigo acá Mirando como se divierte, hace conmigo lo que quiere Tu me tratas como un juguete, estaba ciego por amor lo se Ya no regreses porque no estaré Eso es lo que tú querías y que vete tranquila Voy a tratarme como un juguete, esta historia se acabó bebé Me deseas lo peor, lo sé, pero esto hoy se termina y tu pendejo se retira